¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG Y bueno, hace tiempo ya hice un videíto acerca de juegos que son la excepción a la regla Jueguitos que no deberían de gustarme de acuerdo a las cosas que yo ando buscando en los juegos de mesa normalmente Pero aún así hacen algo que hace que ese juego me guste bastante Si quieren ver ese video les voy a dejar aquí la liga para que vayan Pero de aquí les voy a hablar de otros 5 jueguitos que son excepciones a la regla El primer juego del cual les quiero hablar es un jueguito cuya única mecánica es Te vas a mover en el mapa y vas a tirar dados Suena terrible, suena muy simple y la verdad es que con esa descripción no le estoy haciendo justicia al juego en general Pero así de burdo es la descripción de cómo funciona Zombicide Aquí voy a hablar de Zombicide en general, el sistema ya sea del Zombicide, el primerito que salió Con la temática moderna, Black Plague y Marvel Zombies que son los 3 que yo he podido jugar La verdad es que si es un sistema muy sencillito, te vas a mover y vas a tirar dados Cuántos dados, en qué momento, para qué finalidad, ahí se va a cambiar un poco las intenciones y el número de dados Pero al final del día es simplemente lanzar dados y ver qué pasa ¿Por qué me gusta tanto este sistema? La verdad es que es de esos jueguitos en los que simplemente uno se relaja y vamos a jugar y divertirnos, meternos a la temática y listo Nunca me los he tomado tan en serio, para mí es ese juego en el que quiero ir y acabar con 50 zombies nada más con una acción Se puede lograr aquí, estoy exagerando un poquito, claro Pero es ese sentimiento de sí, vamos a divertirnos, vamos a disfrutar un poquito el caos y ya Ese juego es lo que es para mí y por esa misma razón lo disfruto bastante Mecánicamente a lo mejor no es lo más complejo ni lo que alguien podría recomendarme basado en lo que a mí me gusta Pero bueno, ahí está Zombicide El juego número 4 del cual les quiero hablar es un jueguito en el cual simplemente vas a estarte moviendo, revelar los Zetas y que el azar dicte lo que tenga que pasar Obviamente suena a un juego que va a estar roto, que va a estar desbalanceado, que no se va a disfrutar mucho y que te va a estar pateando constantemente Y sí, todo eso es cierto en The Night Cage Ahora, si mecánicamente tiene tantas fallas, ¿por qué me gusta? La verdad es un jueguito que hace una cosa que es muy difícil en algunos juegos de mesa y es verdaderamente evocar la temática que estás jugando Hay muchos juegos muy buenos pero que honestamente podrían cambiarle la temática Aquí no veo cómo podrías cambiársela sin afectar la esencia misma del juego Vamos a tener nuestra velita y estamos en una cueva, está embrujada aparentemente, no sabemos cómo llegamos ahí Nuestra velita dicta lo que podemos ver, cuando estamos en una loseta vemos uno en cada cuadrante Y aquí lo bello es que una vez que das un paso y dejas de iluminar una zona, esa loseta se pierde Si te vas de regreso, el camino va a ser diferente Entonces ya desde ese momento empiezas a evocar la parte de claustrofobia Aparte que todo el juego sea en blanco y negro Y que haya peligros que no sabes cuándo y cómo te vas a encontrar La verdad es que híjole, sí, sí, muchas veces vas a decir chin, o sea ya revelé la última puerta, ya no me puedo mover Mis compañeros ya también se atoraron, ya perdimos Y todo eso tiene que ver con el azar de cómo van a ir saliendo las losetas, cómo se van a ir quemando Y hay veces en que simplemente el juego te dice no, no vas a ganar Pero esa partecita, ese terror, cómo hay un monstruo que ocupa toda una cuarta parte del tablero Híjole, la verdad es que si te lo tomas muy en serio te va a frustrar muchísimo Pero si llegas con la intención de disfrutar esa atmósfera de terror, de incertidumbre Híjole, hay muy poquitos juegos que logren hacer lo que este logra Ahora sí me dices que hay un jueguito súper sencillo en el cual vas a mover tus meeples de una cantidad determinada de espacios Y lo único que quieres hacer es llegar al final de la ruta para terminar el juego Pero al mismo tiempo conseguir unos recursos para estar cumpliendo algunos contratos y ganar puntos Pues suena algo muy genérico, muy sencillo y que la verdad es un punto de vida jugona que ya dejé ese estilo de juegos Sin embargo First Rat vino y me pateó De entrada en la temática de First Rat en el cual unas ratitas encontraron un cómic sobre el viaje a la luna Y dicen ¿saben qué? Nosotros queremos hacer eso Y van a construir su cohete con agua, con gas para poder salir volando Junto con bicarbonato para poder hacer la reacción Obviamente esas ratas van a llegar a lo mucho al otro lado de la barda Pero la temática, cómo vas a estar recolectando los recursos Tienes que cuidar donde dejas a tus ratas Conforme una ratita va avanzando, va desbloqueando mejoras para que otra rata pueda ir y hacer las cosas todavía mejor Cómo puedes decidir en qué momento terminar el juego Pero también puedes estar avanzando lento para estar agarrando la mayor cantidad de recursos y bonos posibles La verdad es un montón de toma de decisiones interesantes en un tiempo de juego muy corto Y con mecánicas muy sencillas Es ese juego familiar que algunos jugones también van a poder disfrutar sin necesidad de sentir Que no están haciendo absolutamente nada en el juego Que están haciendo cosas muy básicas La verdad no es un juego para todos Pero creo que para aquellos que buscan tener esa experiencia con la familia Y al mismo tiempo sentirse con agencia de toma de decisión Híjole, les va a funcionar bastante Ahora, ¿qué tal un euro donde va a haber azar? Va a haber incertidumbre Todos los recursos que estás juntando Puede que de repente no valga nada, nada más por una tirada de dados Y también puede ser que por una mala decisión quedes fuera del juego completamente ¿Qué pasaría si les digo que es un juego diseñado por Martin Wallace? Estoy hablando de Tinner's Trail En Tinner's Trail vamos a estar tratando de conseguir varios recursos Venderlos a un mercado Y hacer una cosa que me gusta mucho y que muchos juegos no hacen tan seguido Y es comprar puntos de victoria En este juego, si compras más puntos de victoria de los que debes Para la siguiente ronda te quedas sin dinero Y sin dinero no puedes hacer absolutamente nada Está ese riesgo, está ese balance que tienes que estar midiendo Desde luego es mejor advertir desde un inicio del juego Que puede pasar eso para que las personas vayan con un poquito más de cautela Y también, híjole, son de esos juegos en que tienes que decir ¿Sabes qué? Aprovecho mi oportunidad, canjeo lo que pueda Y si ya la siguiente tengo mala suerte y hubiera ganado más, ni modo Va a haber una subasta, puede ser ciega, puede no ser ciega Dependiendo de las acciones que hayas hecho para revelar O echar un vistazo a lo que había en ese terreno También entra un poquito ese bluff en esa subasta por terrenos Y para tener los derechos de explotar los recursos que vienen ahí Ya que a lo mejor tú ya viste que ese terreno no vale absolutamente nada Simplemente le subes el precio a los demás jugadores Que no han tenido la oportunidad de obtener información No van a tener tanta oportunidad de sacarle provecho con los recursos que tienes A lo mejor estás acaparando un montón de recursos Y resulta que la tirada de dados hace que no valga nada Tienes que decidir si los vendes a un precio ya con pérdida O a lo mejor los esperas a ver si más adelante vas a tener oportunidad de venderlos más caro Pero no te garantiza absolutamente nada el juego Y si a eso le sumas que estás tratando de sacarle la mayor cantidad de provecho Al tiempo que estás empleando para hacer tus acciones Tienes que cuidar el dinero para poder tener la suficiente liquidez Para hacer acciones en la ronda siguiente Pero al mismo tiempo no quieres dejar de comprar puntos de victoria Porque de lo contrario te vas a quedar muy atrás con respecto a los otros jugadores La verdad son tomas de decisión bastante interesantes Si voy a decir que está dentro de un juego algo caótico Y que no va a ser para todos Estoy seguro que hay gente que va a odiar por completo este juego Pero la verdad es que me dio algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado en los euros Con todavía un margen de decisión de que no estoy a la merced del caos Que la verdad hace que yo disfrute bastantito este juego No es un tipo de juegos que quiera tener muchos en la colección Pero tener uno de estos es una curiosidad mecánica Que la verdad que Martin Wallace me sigue sorprendiendo Y ya el último juego del cual les quiero hablar Si se los voy a empezar a describir Puede que a algunos de ustedes les empiece a dar pavor Vas a tirar dados Lo que diga los dados es lo que vas a avanzar Hay muchísimo take that Vas a estar atacando a los demás jugadores Posiblemente eliminándolos del juego Y puede que simplemente pierdas por tu mala suerte en algunas situaciones Si ya con eso te desanimaste Déjame decirte que estoy hablando de Thunder Road Vendetta Thunder Road Vendetta es un jueguito que mecánicamente no me debería de gustar Pero la forma en que abraza ese caos La forma en que te da un poco de decisión En qué dados vas a usar en cada uno de los carros Qué riesgos piensas tomar Hace que la temática brille muchísimo Aparte del hecho de que es una carrera Pero no sabes cuándo y dónde se va a acabar Hasta que un jugador haya sido eliminado Esa pequeña regla hace que entres con una mentalidad De voy a acabar con todos Ya sabes que te van a atacar Sabes que vas a atacar Y al mismo tiempo está el caos de los peligros Que híjole le agrega todavía más Hay veces que no tienes cómo hacer daño a los oponentes Pero igual más los chocas Los lanzas contra una trampa Esa trampa les hace daño Pero a lo mejor también hace que reboten de nuevo Y vayan contra ti Te avienten contra otra trampa Y ese caos Ese pinball de la muerte Por llamarlo de alguna forma Hace que la verdad el juego brille muchísimo Desde luego es un juego que tienes que entrar Con la mentalidad de voy a ver caos Si no te gusta el caos No te va a gustar este juego Pero si lo disfrutas O si estás dispuesto A meterte en un juego Que simplemente va a agarrar el volante Y posiblemente te mate La verdad es que Thunder Road Vendetta Lo vas a disfrutar muchísimo Pero esos son 5 jueguitos más Que son excepción a la regla De las cosas que normalmente me gusten No necesariamente son juegos Que quiero tener más de ese estilo En la colección Pero son jueguitos que aportan Algo diferente dentro de la ludoteca Y que aún así A pesar de tener algunas red flags Que normalmente yo evitaría Cumplen la función que tiene Un jueguito de mesa Que es divertirme Y bueno si ya jugaste Algunos de estos juegos Comenta aquí abajito Que te pareció Si te gustó Los odiaste Y desde luego Comenta también Cuáles son las excepciones A tus reglas Cuál es ese juego Que no te debería de haber gustado Pero aún así Lo disfrutas cada vez Que lo pones en la mesa Y bueno si te gustó este video Y quieres ver más como él Por favor no olvides suscribirte Activar la campanita Dejar manita arriba Y seguirnos en todas Nuestras redes sociales Para que no te pierdas nada De lo que GNG anda haciendo Donde estamos Que estamos jugando Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!